Hoy en la aventura del saber vamos a contar con la visita del único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top 10 de los libros más vendidos en Estados Unidos. Si les gusta la literatura de intriga pero buscan algo más que puro entretenimiento, seguro que ya conocen a Javier Sierra y tampoco necesita presentación Fernando Sabater. Bueno, pues él también compartirá mesa y charla con nosotros. Bienvenidos. El maestro del prado y las pinturas proféticas, así se llama el último libro de Javier Sierra, una oportunidad indiscutible de pasar un buen rato, pero también de aprender mucho, incluso de cuestionarse cuánto hay de cierto y qué parte es ficción en estas 300 páginas. Al menos en parte vamos a salir de dudas con su autor de este proyecto. Pues el maestro del prado nace a partir de una experiencia personal hace dos décadas y dos décadas después. Este personaje tiene mucho de eso, de personaje, parece como muy literario, muy cinematográfico, que se acercan a ti, que te van un poco guiando y es una persona con la que en realidad tú perdiste el contacto. No, 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 fue un encuentro, personaje, en cada encuentro el grado de enigma que rodea al guía va creciendo, de los artistas, es decir, con la intención de asomarse a algo emocionante, algo que transmite una gran verdad o una información que pueda cambiar. Pero cuando tú vas al Museo del Prado, obviamente te encuentras muchas obras, tú estás viendo, muchas veces estamos influidos por lo que nos contaron cuando estudiamos, este libro es también una oportunidad de mirar esas obras con ojos nuevos. ...en su trama, pero fíjate, no aparece ninguna sola mención, que plasmaron imágenes bidimensionales sobre una superficie lisa, en este caso en el interior de las cavernas, y no lo hicieron con un propósito decorativo. El consumo personal. ...ceremonial, casi sobrenatural, era asomarse a una nueva realidad. Pues bien, esa sensación del arte como ventana o como... ...debe pesar más el significado de la obra, lo que pensaba el artista cuando estaba pintando, el contexto en el que esa obra fue pintada, o depende. ...la vida funciona por la intención que le ponemos detrás, el arte, por supuesto, también. Y en este libro hay una parte de biografía, como nos contabas, no sé hasta qué punto el personaje, Javier Sierra, es aquel jovencito, o hay cosas más de ti, más del hombre adulto. Página 300, porque a vida no la pintura nos cambia. Y tenemos que decir que hay novela, obviamente hay un gran recorrido por la historia del arte, por ese periodo, por las grandes obras del Renacimiento, pero también hay thriller, ¿no? Si no, tus lectores no reconocerían tu sello tampoco. Hay thriller, desde luego, y hay misterio, y hay algunas briznas de lo sobrenatural. Sí, es emocionante, ¿no? Que es un poco lo que tú defiendes a lo largo de la novela, ¿no? Que uno va al Museo del Prado, se pone delante de estos cuadros y se puede pasar horas. En el libro sobre el Jardín de las Delicias, uno puede pasar mucho tiempo, porque hay mucha intrahistoria, por ejemplo, en ese cuadro. Nos queda muy poquito tiempo, pero cuéntanos brevemente alguna anécdota. Muchísimas gracias, mucha suerte con el libro. Y hoy vamos a hablar de una ambiciosa campaña que se va a poner en marcha entre escolares para que los propios chavales ayuden a sus padres en el camino de la concienciación del reciclado de vidrio. El pistoletazo de salida es este mes de abril, y 10.000 colegios intentarán que los resultados sean muy positivos. Nuestro último invitado de hoy es un cantautor sevillano, que viene a compartir con nosotros su pasión por la música y su fascinación por el mundo del cómic. Ambas cosas confluyen en este trabajo, La vida secreta de Peter Parker. Manuel Cuesta, quizá alguien no sepa quién es Peter Parker. Quizá alguien, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que no sabe qué es el alter ego de Spiderman, del Hombre Araña. Y para ti los héroes, aparte de ser el trasfondo de este trabajo, también representan algo así como la esperanza, que no debemos perder para afrontar estos momentos de dificultades. ¿Qué héroes son esos que a ti te han dejado huella a lo largo de la vida y ahora has querido rendir tributo de alguna manera? Pues a lo largo de mi infancia... Si hablamos un poco más de música, ¿quiénes son los referentes, bueno, las fuentes de las que bebes como artista? Empezaríamos por Serrat, Silvio, Pablo Guerrero, Joaquín Sabina... ¿Y en este disco qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo son tus letras, cómo son las inquietudes que Manuel Cuesta ha querido poner en este disco? Pues aquí también hay una nana dedicada a mi hija, hay también una crítica. ¿En este disco has hecho también una reedición de la vida secreta de Peter Parker? Porque a lo largo de estos últimos años... ¿Por ejemplo quiénes? Pues han estado Maruán... Bueno, todo es de... El tema que vas a interpretar aquí en directo también forma parte de esa reedición, se llama Báilame el agua. ¿Qué tema? Pues esa canción nace a tres, entonces es muy difícil que luego el director se fije... No te aprovechas mucho de ese tirón, ¿no? Yo veo la película... Vamos a oír enseguida, pero antes danos algunas fechas, la información de tu web, dónde podemos estar al día de dónde estás en cada momento y un poco conocer mejor al artista. Bueno, pues hay varias oportunidades. Vamos a de momento a enseñarle a la gente un aperitivo, ¿no? Y después ya que le guste el menú completo. Bueno, pues les vamos a dejar con la música de Manuel Cuesta, en concreto con su tema Báilame el agua. Nosotros volvemos el lunes para mostrarles, entre otras cosas, un rincón de la isla de Fuerteventura y un pedacito de la sierra de Guadarrama. Les esperamos, pero les dejamos en buena compañía, en la de Manuel Cuesta.